Nosotros también nos tenemos mucha fe a este movimiento de la Lista 2 del Movimiento Don Colorado porque realmente reúne todas las condiciones para que el Partido Colorado tenga y realmente tenga, así como tiene ahora, representantes genuinos con mucha capacidad y capacidad es la que sobra en la Lista 2, que nos tiene como dupla a Santi Peña, a Pedro Arianna, dos personas jóvenes con mucha experiencia, quienes van a estar conduciendo los destinos de nuestro querido Paraguay. Como así también en muchas filas del movimiento de la Lista 2 del Movimiento Don Colorado, uno ve y observa personas jóvenes, personas con mucha capacidad, lo tuvimos por ejemplo acá en Buenos Aires y yo también hace poco lo tuve en otro programa al señor José Ocampo, una persona realmente con mucha capacidad, una persona realmente que tiene una lectura tremenda de la política y cuando uno lo escucha a él, lo siente y es como nosotros siempre decimos que ninguna política es mala y justamente el Partido Colorado en su doctrina, lo que uno lee y lo que uno observa, está lo mejor. Nada más que muchas veces eso nos pasa. Como está pasando actualmente el actual gobierno que realmente manipula toda esa doctrina linda del Partido Colorado y uno no ve reflejado eso que nosotros queremos de Buenos Aires y tenemos cifradas las esperanzas en Santi Peña y en Pedro Arianna para que realmente nuestro Paraguay realmente esté ahí donde tiene que estar. Hoy tenemos acá con nosotros la visita nuevamente de una de las referentes del Movimiento Don Colorado aquí en Buenos Aires, una persona que está caminando muchísimo. Justamente recién en privado me estaba comentando de que venía de algunos trabajos que estaban platicamente en el día de ya llegando. A minutos, a horas de ese gran día del 18, hoy nos está con nosotros Susana Maidana, flamante candidata también y militante del Partido Colorado y luchadora también para que nuestro Partido Colorado esté ahí en lo más alto. Buenas tardes, bienvenida Susana. Buenas tardes Leo y buenas tardes a toda la audiencia, un saludo Blanca que siempre le admiramos su trabajo también y acá estamos en este prestigioso estudio de radio y televisión porque salimos radio y televisión. Sí, sí. Así que buenas tardes a todos. Qué lindo, qué lindo Susana y prácticamente estamos a horas, quién sería imaginar, yo me acuerdo cuando esto nacía, nosotros cada vez los paraguayos migrantes hablábamos de otras cosas, hasta que uno surgió de que en Paraguay se han elegido nuevamente autoridades y le dio a usted invitaciones de distintos movimientos y vos, una persona militante, elegiste y optaste por esta lista dos. Sí, de un comienzo cuando Santi la primera vez se candidató, nosotros ya estábamos con la lista dos. Siempre lo estuvimos con HC, todos, no me van a decir nadie que es mentira porque todos empezaron con HC, con honor colorado y eso nos lleva a la interna que quiere, alguno lo entiende, interna, hay muchos movimientos. Entonces vos elegí el candidato que más te parece que va a llegar a ser presidente, el que te llega, el que te convence. Entonces yo sigo siendo de la lista dos. Perdió Santi y cuando perdió al 18, ya a un minuto, ya somos lista uno. Y trabajamos el doble para llevarle a este presidente actual, que bastante también nos mintió. Entonces ahora nosotros volvemos a la interna y yo sigo siendo de la lista dos y ahora apostamos mucho mejor porque Santi está preparado, más preparado está para llevar el Paraguay, para ser el presidente de todos los paraguayos, no solo de los colorados. Así mismo, Susana, y aparte que uno si ve y observa las distintas noticias que vemos cotidianamente en el diario, uno abre, hoy en día las redes sociales están aquí prácticamente a la hora y uno está en distintos grupos y abre los diarios del Paraguay, por ejemplo, primero que te hablan en las encuestas y hablan de que un porcentaje muy alto en todo el Paraguay y en muchas partes del mundo están ya prácticamente eligiendo a la dupla, a todas las duplas del movimiento de los colorados y las encuestas están diciendo y están hablando ya de que la dupla ganadora va a ser la de Santi Peña, Pedro Aligana y Horacio Cartes y seguramente también con ella en las distintas sesionales, convencionales y distintas autoridades que se van a estar eligiendo el próximo 18 y eso realmente, Susana, nos pone bien, nos pone contentos porque, como recién vos lo decías, tenemos candidatos jóvenes, con capacidad y lo más lindo, Susana, fue que el Partido de los Colorado muy poca vez se presentó candidatos que vengan dos veces a visitarnos y que recorren los barrios populares y Santi lo hizo. Sí. ¿No es cierto? Sí, él pidió. Él cuando vio las fotos de los paraguayos, él llamó y dijo, no, yo quiero estar en esa villa. Y vino, bajó, recorrió las manzanas, la villa 31 bajó primero. Y no es que él se olvidó de las otras villas. Y la segunda visita vino ya en la 21-24. Después tuvieron ya los 11-14 que empezaron a llamarnos, ¿por qué no bajó el 11-14? Ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Pero eso es importante, Susana, lo que pasó. Es muy importante realmente de que hayan ellos venido a caminar. Y lo más importante también es decirle un poquitito hoy a la gente de que el domingo 18 empiezan las internas. En ellas se van a elegir importantes autoridades que van a ser el futuro de todo el paraguay. A Yajana Boilla o a Susana. En el domingo hay que llevar en cuenta que es la final del mundial y nosotros vamos a estar poniendo todos los medios para que la gente tenga esa comodidad de acercarse. Vamos a estar teniendo los teléfonos, vamos a estar gente en barracas, otra gente en retiro. En La Plata, gente en Quilmes, en Tigre, en muchos puntos donde están las seccionales y donde justamente vamos a tener esos puntos donde la gente debería votar. Allí el movimiento honor colorado va a estar teniendo a su gente para que uno trate de orientar a nuestra gente. Es importante destacar y saber de que todo el mundo tiene que llevar su cédula paraguaya. No hay que olvidarse de sus documentos. Ir temprano las elecciones que ahora empiezan a hacer. Desde las 7 a 17 al principio, desde las 7 de la mañana a 17 horas. A 17 horas. En Dubái, en Elomita. Y la cédula no importa si está vencida. No importa. ¿Qué es? Pero cédula paraguaya, porque acá la mayoría se lleva su DNI, porque estamos en la Argentina. Pero es una elección es interna, es partidaria paraguaya. Entonces, ñan de cédula paraguaya, ya o era jala. Yara jala, ñan de DNI, pero que me sape ñan de cédula paraguaya, o había, o que a los mandaba. Y en Dubái, en Elomita, y fácil de traer, en Elomita, porque a veces en Elomita, vengan de cédula, mian de Kipuruguasui, a Paraguayú, a Porte, con mucho respeto a Dios. Eso, te cuñada, ya, pero hay una pierna, una jeta, y este, ve, les escanea estos paises en el mando. Entonces, no hay que dejar más que conjan de en Dubái. Hoy me votaba, ya sea, mi hijo de Dustroche, una gran colorado. La vez pasada, yo me estaba, ya, me hice un talento. Le doy la lista. Polina, ya, ya, pete, na, yo, ya, yo, ya, yo, ya. ¿Lista 2? Sí, mi amigo de Dustroche, él es de Movimiento de Ula Páez, también un gran colorado aregüeño. Leo, sí, comence, le doy la lista 2, jamás, te cuyo, ya, yo, ya, jato, pede, ya, ni, a la eduva, de Cédula Miaca, en Elomita, muy bien, de Guilleteras, Punta Esteve, te cuento, jamás, ya, vos, está, la futuro presidente del Paraguay, para la jena jera, eh, Caray, Santi, Peña, Pedro, Aliana, eh, jamás, esa, de Ñandú, mira, Susana, la esperanza de la gente, en el que te dejo a Curie Huatá, muy bien, ¿cuán hay, na? Eh, la villa 21-24, manzana por manzana, yo recibí por el interior, ahora el corazón, ¿eh? Porque ese, yo, yo, eres, Santi, a eso, que ese futuro presidente del Paraguay, porque así lo sentimos desde el corazón. Entonces, ahora el corazón, yo, a la gente, yo recibí con las Anderes, Santi, Peña, a los cuales ya no sé, ma, vos, ya, si, o que, o ganata, o que, hace gente, amo, Paraguay, ella, ella, y, mandé, en el pueblo, que, guay, que, y primo, que, y tío, Eso es un tiempo conocido. Que un día hoy en la lista apoya a Santiago Peña, que entonces un día hay gusto, porque algunos no valen la voto en Buenos Aires o no, pero era porque el igual está interés hoy. No, totalmente. Hay que llevar en cuenta de que el voto de los paraguayos migrantes realmente representan muchísimo. Porque hay que llevar en cuenta que el paraguayo migrante es lo que muchas veces suple la ausencia del Estado en todo sentido, enviando las resmesas, ayudando a su gente en la educación, en la salud. Entonces, hasta un voto en un paraguayo realmente muchas veces representa a toda la familia y toda una comunidad de un barrio. Entonces, es muy importante. Lo más lindo, Susana, lo que está diciendo y mencionando es que hay mucha euforia, ganas. Es como que hay una esperanza en Santiago Peña. Pero ¿por qué me pasa esto? Digo yo, Susana. Porque tenemos un candidato joven con experiencia y conocido. Es muy importante porque otro veredad en Haití es un candidato joven pero no está. Es como que una incógnita para los colorados. Porque si tiene. Sin embargo, los candidatos son Catupulí, son de Puebla, son de Mitá, son de Curí en su momento altos cálidos. Hay una actuación para recorrer con Mitá. Prácticamente la tarea ejecutiva es lo que hace. Con tres o cuatro años que es un candidato el otro día hacemos recorrer todo el departamento de paraguay tiene en su trayectoria el caminar el pueblo lo que le había faltado la primera vez en la hora es ejecutivo es del pueblo y para el pueblo así mismo susana y hay que también recordar a la gente que está mirando el programa a través del facebook y que está escuchando a través de radio sim en una visión también quería muchas partes de llevar en cuenta que todos nosotros la transmisión que estamos haciendo hoy casi por 45 plataformas hay gente que nos ve en españa en eeuu en europa en paraguay acá hay que decirle que las elecciones del domingo se realizan en el paraguay en la argentina en españa y en eeuu también no entonces toda la gente que mira todo está listado de punta a punta a la mitad y ese día se elige distintas autoridades también se elige precandidatos a senadores limitados para un importante en la mitad importante en la mitad ya elegí senadores listados lo mitad y que tú vamos a echar el día de mañana ya huérezco pete y congreso en el de favorecer el año que viene hoy elegí está en la abril de la elección marzo y congreso en la mitad pero yo elegí también a candidato a presidente de la república vicepresidente de la república hoy elegí está candidato a senadores a diputados y gobernadores y concejales departamentales cuando más y tenen importante en la mitad mañana importante la senadora ya se sacó todo el listado lo que está en la mitad porque porque se va a estar eligiendo el año que viene 45 senadores y 80 es diputados en el congreso y ahora 23 senadores en el favor o peña de cualquier leña no me sea más que hoy y yo dictaminar un congresista en el comar mayoría de sus rutas y gastoñamos de sacañamos aquí el ley favorecita en la educación la salud para ganar a la senadora y camara de diputados de la mitad 80 cargos añadió peña con agua la mayoría absoluta ni contiene 41 entonces importante en la mitad otros domingos ya llevó tapiste de punta a punta a mitad 2 y yo recién está diciendo susana con la audiencia que vamos a tratar el otro miércoles de buscar los mecanismos y vamos a tratar de enseñar un poquito a la gente como hace para que voten voto electrónico que te parece voto electrónico que que por primera vez vamos vamos a ver ahora los votos reales que está bueno eso hay que enseñar también como como hay que votar o re por ejemplo en el rey opción porque ya no ganamos hoy porque en el rey ni a ni ve por el rey solamente lista dos de punta a punta lo pegue con la mejora mejor de la gente que tiene otra semana que una semana como de la 15 20 días antes no está a tener una mayor importancia vamos a tener que entusiasmo no lo voto a ver a otros semana en el programa de mi amistad así no compromete ya descarta la guía comité simulacro de voto electrónico en realidad, no es fácil en realidad. Hoy en día, si la empresa es ejecutada, el celular se invita a mí, se invita a mí, se invita a mí, se invita a mí, el voto electrónico se hizo transparencia, se hizo para las pocares, porque muchas veces en otras épocas en la época, el voto electrónico se hizo una trucha, se hizo la transparencia, que peinan el candidato, y normalmente, Jaisa Dinalovita. Así es, déjame saludar a todos mis compañeros en la mesa directiva del Movimiento Norcologrado acá de Buenos Aires, los apoderados, los veedores, los fiscales, candidato a presidente, candidato a la Junta de Gobierno, nosotros tenemos a Tito Álvarez y con Romina Benítez Cabral, tenemos al presidente de La Plata, candidato a presidente, pero ella es presidente, desde el modelo de Río Omar Aranda, está el de Merlo, y acá en Capital, que estoy encabezando yo con mis compañeras, porque somos 15 titulares y 15 suplentes, ahí es ese año donde. Y, Susana, ¿y cómo están trabajando de esa parte, por ejemplo, con respecto a los distintos lugares, porque hay que llevar en cuenta que se van a votar muchas seccionales, y el Movimiento Norcologrado como equipo, están ya todas citadas, digamos, cada uno en su lugar, ya está todo mecanizado. Cada uno está en su sector, por ejemplo, nosotros somos, la seccional 421, tenemos grupos donde trabajan, tenemos a la compañera Miriam Corbalán, de la 31, tenemos a los compañeros de la 11, de la Villa 21, 24, está ahí Romina, está otro grupo Romina con su grupo de gente ahí de Barraca, de los chicos, está Ñaoti, está los huachirés, son también. Son parte de mi equipo. Ahora que se incorporó mi sobrina, tengo mi sobrina que vive también en buena dirigente ahí de Barraca, que se sumó a apoyarle a su tía. Qué bueno, qué bueno. Pero lo importante, Susana, es que, por ejemplo. Y está la compañera Graciela, que tiene otro grupo, que están trabajando también. También está Belén, que está ocupando otro sector, se incorpora también, bueno, yo le veo también a Blanca Arce, que también está apoyando la lista 2. Y así los otros seccionales también tienen su equipo. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Ahí escucharon ya de que justamente el movimiento Honor Colorado, que está aquí en Buenos Aires, aquí dentro de la región 19 de Argentina, prácticamente tiene ya aceptado todos los detalles para que realmente el 18, que es el domingo que viene, sea una gran victoria de punta a punta de la lista de lo Itán. Y hoy de duda hay una novitas más que pescón de movido Hiponado. Y ya hay una novedas que otra mamá. Ya hay llevó estado a Hiponado. Esta pecúada llevó un año enвар y a llevar a Asaito. Y ya hay preparada en Montingó. Hay preparada, ya hay preparada, ya hay la final. Ah, no. ��ve hani la Argentina a la final. Para que hay esperanza, hay una operada. pero ahora ya voy a votar ahora con semanas a través de las redes sociales lo incentivaron la manera telefónica de voto hay mi cuñaca hay Susana Maidana hay Normas López Rosa Alem Rosa Alem hay Romina Benítez Cabral hay gente conocida hay Leopinea hay gente conocida pero en mi león leo hay gente conocida y yo me he conocido y me he conocido que hacemos dos figuras pero en mi león leo hay gente conocida y ya tenemos que ver y si no hay gente conocida hay gente conocida la voz del movimiento de Buenos Aires que realmente representa el cambio en nuestro querido Paraguay la voz que lo hacemos a través de Radio Simmel vamos nuevamente a una pausita musical para enseguida volver con esto que es lista 2 de punta a punta Santi Peña presidente Pedro Aliana vicepresidente Horacio Cartes presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional de la Asociación Nacional